¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde primera hora del día cayó agua en la ciudad de Neiva. La actividad deportiva programada para iniciar a las 7 de la mañana se veía amenazada por la lluvia. Sin embargo, los grupos familiares y de amigos fueron llegando en sus caballitos de acero dispuestos a superar el impase climático. Los más de 1.700 ciclistas inscritos llegaron muy puntuales a la cita con Electro Huila. Vine con mi novio, vine con todos mis amigos y la pasamos super. Espectacular, nos fuimos y me pegué una mojada espectacular, nos fuimos rotaditos. Esto es salud. Rico, delicioso porque nos llovió, nos chispeamos y todo. Muchos de los participantes asistieron al encuentro disfrazados y con sus bicicletas enchuladas. Es la familia Nomo y venimos en los reinos de Navidad. Dancer, Blitzer y Rudolf. La idea era participar activamente en la convocatoria de la electrificadora. Todos los años lo hacemos y qué bonito que compartir el espíritu navideño. Esa fue la idea. Mi señora se tomó el tiempo de confeccionar y desarrollar la idea. Estamos disfrazados de duendes, domos. Mi bicicleta está decorada de reno con sus cachitos, sus hocicos, sus orejitas y sus cascabeles. Se nos fue como tres, cuatro días todos de ahí, poco a poco. Lo hicimos con mucho cariño, mucho amor y la idea es compartir en todos y más que todo que patrocina la electrificadora espectacular. Pedalazo a pedalazo, los ciclistas realizaron el recorrido que tenía como una de sus paradas el municipio de Rivera, donde recibieron un nutritivo y deliciosa refrigerio que les permitió recargarse de energía y continuar la ruta trazada. Cerca de 60 kilómetros recorrieron para llegar a la meta final en las instalaciones del Zaire. Muy bien, un ciclopaseo muy excelente. Gracias a todos los compañeros que se integraron al ciclopaseo. Esto es salud, esto es vida. Muy sabroso, para eso es, para eso se llama ciclomontañismo. Un extremo a la lluvia, al sol, lo que sea. Todo, la hidratación, los dulcecitos, el desayuno, estuvo excelente. Los deportistas se mostraron agradecidos con Electro Huila por esta clase de iniciativas. De verdad que lo gratifican a uno para poder seguir patrocinando todos estos eventos, asistiendo, invitando a más gente para que se vinculen. Muy responsable en su organización, en lo que promete. Estamos agradecidos con lo que han hecho el día de hoy, la integración ciclística. Esta gran fiesta deportiva y de sana recreación fue el mejor pretexto para disfrutar de un domingo diferente con amigos y familiares. El gerente general, Ingeniero Julio Alberto Gómez, se mostró bastante complacido con la masiva asistencia al ciclopaseo Electro Huila. Con éxito total y superando las expectativas, se cumplió el tercer ciclopaseo Electro Huila. Más de 1.700 aficionados al ciclismo dijeron sí a la gran convocatoria realizada por Electro Huila. Niños, jóvenes y adultos pedalearon los cerca de 60 kilómetros trazados para el recorrido. El evento recreativo fue una verdadera fiesta de integración y deporte familiar. El ingeniero Julio Alberto Gómez, gerente general de la empresa, se mostró satisfecho con la masiva asistencia. La verdad es que estamos impresionados, lo que la gente, los ciclistas y el electrificador del Huila ha hecho hoy. La verdad es que hemos superado todas las metas, los propósitos, a pesar de que las condiciones climáticas no nos ayudaron mucho al inicio, pero no, la gente persistente, con un interés muy grande de participar en ese ciclopaseo. No hay palabras para describir lo que la gente nos demuestra y el interés que tienen todos estos ciclistas por lo que siempre hace Electro Huila. Confianza en la empresa y aceptación de nuestros usuarios en las actividades propuestas por Electro Huila fue lo que se evidenció durante el ciclopaseo. Es que hay confianza en la empresa, que en todo lo que hacemos hay mucha aceptación y no faltaba ver sino kilómetros y kilómetros de ciclistas con sus niños, sus familias participando en este ciclopaseo, como le digo, a pesar de que las condiciones climatológicas no nos ayudaron mucho. Al final, todo el recorrido, lo único que pueden percibir fue agradecimientos por la compañía y una gran exactabilidad por lo que hacemos. Esto nos motiva para seguir trabajando y la prueba es que los huilenses entienden que el deporte que motiva Electro Huila es el deporte que queremos que todos hagan en sus casas. Incentivar en los usuarios practicar el ciclismo como un hábito saludable es el principal objetivo de esta actividad deportiva y de recreación en la que no faltaron los premios. Lo de fondo aquí es que estamos motivando a las personas para que practiquen el deporte, para que hagan del ciclismo una buena práctica. Y bueno, otra cosa es los premios que entregamos al final. La verdad es que fue muchísima gente la que participó. Además, en las diferentes categorías también fueron premiados los mejores, con televisores, cascos, bicicletas y muchos otros obsequios. Como lo anunció en su convocatoria, Electro Huila entregó incentivos y reconocimientos a los asistentes al ciclopaseo. Los mejores en las diferentes categorías fueron premiados. Dos bicicletas profesionales, llantas, cascos, caramañolas y televisores, entre otros obsequios, fueron entregados a los ciclistas. La verdad no me lo esperaba y pues he participado casi en todas las carreras que organiza Electrificadora. Y me parece un ciclopaseo muy chévere y la bicicleta me gusta mucho, ando mucho en bicicleta. Muy agradecido a Electro Huila por este evento. Ojalá que se sigan dando estos eventos aquí en la ciudad de Neipa. Y muy agradecido por el premio, espectacular. Muchas gracias. Venía por la bicicleta, pero la lista le fue el premio. Sí, tres años seguidos y por primera vez que ganó algo. Pues es muy importante, gracias a Electro Huila que se ha comprometido en el ciclismo y pues se organiza mucho con la gente y pues gracias a Electro Huila por el premio. ¿El casco? No, pues lo voy a utilizar. Es para utilizarlo porque siempre debemos salir con protección. Un agradecimiento a Raico, Secom, Mundobay, Inser, Cotres Huila, Audiocolor y los diferentes almacenes de bicicletas y repuestos de Neiva. También a los ciclistas aficionados por su participación. Su presencia fortalece estas iniciativas y nos incita para continuar generando proyectos con buena energía. Es momento de hacer una pausa y presentarles unos mensajes institucionales de mucha importancia. Ya regresamos. Con Electro Huila, reconcíliese ya. Devuélvale la luz a su hogar y gánese hasta el 100% de los intereses. Vaya a las oficinas del Zaire, en Neiva, La Plata, Vitalito y Garzón. Reconcíliese ya con Electro Huila y gánese el 100% de los intereses. La cuota inicial dependerá de su estrato. Electro Huila transmite buena energía. Electro Huila, transmitimos buena energía. Ahora cancelar tu factura de energía es más fácil. Sin filas y sin salir de casa. Solo sigue estos pasos. Ingresa a la página web www.electrohuila.co.co Dar clic en el link Pague aquí su factura. Posteriormente ingresa el número de la cuenta Newt que aparece en la parte superior de la factura. Llena los campos con la información solicitada y das clic en el link Hacer Pago. Por último selecciona la entidad bancaria con la que deseas realizar tu pago y listo. Bienvenido a Contact Center de Electro Huila. Le habla Diana Paola. ¿En qué le puedo servir? Ahora Electro Huila cuenta con una línea a la cual usted puede comunicarse para cualquier tipo de inquietud. Marque el 115 o desde cualquier celular al 038-860-4100. Estamos atentos ante cualquier solicitud, queja o reporte sobre nuestros servicios. Recuerde 115 desde un fijo o 038-860-4100. Desde cualquier celular. Tengo una idea. Si acumulas la ropa para planchar una sola vez por semana, ahorras energía y cuidas el planeta. No vuelvo a planchar a diario. ¿Y cuál es tu idea? Una campaña del Ministerio de Minas y Energía con el apoyo de la electrificadora del Huila. Con Electro Huila, reconcíliese ya. Devuélvale la luz a su hogar y gánese hasta el 100% de los intereses. Vaya a las oficinas del Zaire, en Neiva, La Plata, Vitalito y Garzón. Reconcíliese ya con Electro Huila y gánese el 100% de los intereses. La cuota inicial dependerá de su estrato. Electro Huila transmite buena energía. Electro Huila, transmitimos buena energía. Para evitar accidentes musculares, laborales, el Área de Salud Ocupacional de Electro Huila viene implementando diferentes estrategias. Como proyecto de expresión Cambia tu Chip, es denominada la estrategia que la Oficina de Salud Ocupacional de Electro Huila viene implementando con sus funcionarios. Con esa estrategia se pretende generar bienestar físico a los empleados y evitar molestias musculares que son ocasionadas por permanecer periodos largos de tiempo en una sola posición. Estamos haciendo pausa expresiva. Es ir a las oficinas y con nuestros trabajadores para que rompan la rutina y así poder evitar trastornos musculosqueléticos. Estamos tratando que nuestros trabajadores, tanto administrativos como operativos, manejen todo lo que tenga que ver con pausas activas, pausa laboral, pausa con la expresión. Entonces todo esto nos ayuda a que ellos refuercen e incentiven todo lo que tiene que ver con trastornos musculosqueléticos. Y así evitar nosotros a largo plazo patologías osteomusculares. Con diferentes personajes y acudiendo a la lúdica, los profesionales de la salud logran su objetivo. Excelente, muy colaboradores. Para ellos pues esto es súper novedoso, entonces ya que también hay risoterapia, ¿cierto? Entonces la idea es esa, hacerles cosas muy diferentes a ellos para salir de la rutina del trabajo. Después de la excelente campaña que realizó el Atlético Huila durante el torneo finalización, el ingeniero Julio Alberto Gómez quiso hacer un alto reconocimiento por esta buena labor del equipo. Además de reafirmar la participación con el apoyo incondicional al equipo durante el año 2015. Un excelente desempeño del Atlético Huila en la Liga Postobón y su compromiso con el plantel y la hinchada lo llevaron a figurar como uno de los equipos más destacados del rentado nacional. Juan Fernando Caicedo, caminando, mira al piso, mira al cielo, le pegó. Los excepcionales resultados obtenidos a lo largo del torneo finalización pusieron a soñar a los huilenses con la posibilidad de tener la anhelada estrella navideña. Sin embargo, las circunstancias fueron adversas a estos deseos. El ingeniero Julio Alberto Gómez hizo un reconocimiento al trabajo responsable y comprometido del once noopita y manifestó que Electro Huila continuará apoyando el equipo de los huilenses. Como patrocinador oficial del Atlético Huila, felicitar a todo el equipo, a sus jugadores, al cuerpo técnico, a la hinchada, a ustedes los periodistas, porque finalmente se pudo demostrar que aquí hay deporte, aquí hay un equipo cohesionado y yo diría que con disciplina y con tesón pudimos demostrar lo que es esa garropita. Felicitarlos, somos convencidos de que con el apoyo de la electrificadora del Huila siempre podemos llegar a estas instancias. Lamentablemente no pudimos llegar, nos faltó el centavo para el peso, pero yo creo que lo que importa es que aquí hay madera, hay trabajo y desde aquí mil y mil felicitaciones y gracias por hacer quedar al deporte huilense y a nuestra comarca muy en alto. Un balance positivo deja el año 2014 para los equipos de fútbol masculino y femenino de Electro Huila. Habla su entrenador. Un balance positivo en materia de participación en diferentes torneos de fútbol entregó el profesor Luis Eduardo Medina, entrenador de los equipos masculino y femenino de esta disciplina en la electrificadora del Huila. Con un merecido primer puesto en el campeonato empresarial organizado por la Fundación Ultra Huilca, cerró el año el equipo masculino de fútbol. Ha sido un año positivo, el equipo estuvo participando, hablo del equipo masculino, estuvo participando en tres eventos durante el año, uno que fue el torneo empresarial que organiza la caja de compensación, luego tuvimos la participación en las olimpiadas del sector eléctrico que se hicieron en la ciudad de Cali. Pudimos rematar con una buena participación en el campeonato empresarial que organiza la Fundación Ultra Huilca, donde logramos obtener el primer lugar con una muy buena participación de funcionarios de la empresa, un rendimiento deportivo positivo y esto nos da la posibilidad de obtener el triunfo. Por su lado, el equipo femenino también cosechó éxitos este año. También tuvimos tres eventos, uno fueron las olimpiadas, donde las niñas ocuparon el primer lugar con una excelente participación, luego la participación en las olimpiadas con familiar que obtuvieron el quinto lugar. Me parece que es positivo porque el fútbol femenino aquí en la empresa realmente hasta ahora se está empezando a incursionar en ese aspecto. En lo que tiene que ver con los campeonatos internos de la empresa, en diferentes disciplinas, destacó el interés y participación de los funcionarios. Tuvimos unas olimpiadas a nivel interno, donde organizamos tres disciplinas deportivas, como es el fútbol 9, el voleibol mixto y el tenis de mesa, donde ya se culminaron estos dos eventos, los dos primeros, con una excelente participación por parte de los funcionarios. El lunes 15 de diciembre nos preparamos para realizar la final del torneo de tenis de mesa, donde también ha existido una muy buena participación y ha tenido una muy buena acogida este evento. En Corriente Alterna los invitamos a ver unos importantes mensajes institucionales. Ya volvemos. Bienvenido a Contact Center de Electroguila. Le habla Diana Paola. ¿En qué le puedo servir? Ahora Electroguila cuenta con una línea a la cual usted puede comunicarse para cualquier tipo de inquietud. Marque el 115 o desde cualquier celular al 038-860-4100. Estamos atentos ante cualquier solicitud, queja o reporte sobre nuestros servicios. Recuerde, 115 desde un fijo o 038-860-4100 desde cualquier celular. Con Electroguila, reconcíliese ya. Devuélvale la luz a su hogar y gánese hasta el 100% de los intereses. Vaya a las oficinas del Zaire, en Neiva, La Plata, Pitalito y Garzón. Reconcíliese ya con Electroguila y gánese el 100% de los intereses. La cuota inicial dependerá de su estrato. Electroguila transmite buena energía. Electroguila transmitimos buena energía. ¡Oh, oh, oh, oh! Electroguila transmite. No esperes que otros lo hagan por ti Usa bien la energía, sigue la corriente Ahora cancelar tu factura de energía es más fácil Sin filas y sin salir de casa Solo sigue estos pasos Ingresa a la página web www.electrowila.co.co Dar clic en el link Pague aquí su factura Posteriormente ingresa el número de la cuenta Newt Que aparece en la parte superior de la factura Llena los campos con la información solicitada Y das clic en el link Hacer Pago Por último selecciona la entidad bancaria Con la que deseas realizar tu pago y listo Que los clientes se pongan al día con Electrowila Es el objetivo principal de la estrategia Reconcíliese Por eso beneficios como la condonación de intereses Y planes de crédito están a la mano de ustedes Con el propósito de facilitarle a sus usuarios Ponerse al día con sus facturas atrasadas con la empresa Electrowila ha diseñado diferentes estrategias Nosotros estamos invitando a todos nuestros clientes Que se acojan a la política que Electrowila tiene para todos Que es acercarse a sus oficinas y pagar oportunamente su factura O si no hacer un acuerdo de pago De tal forma que no se vean afectados por la labor de suspensión Estamos con los grupos de suspensión Realizando cortes Para todos los usuarios que presentan mora en su factura Y evitarle así a nuestros usuarios Ser objeto de suspensión del servicio Durante los fines de semana también se llevarán a cabo Esas labores de suspensión Vamos a trabajar también los fines de semana Pero de igual forma también le ofrecemos a nuestros clientes La oportunidad de pago en los puntos de apuestas nacionales Que se encuentran ubicados al frente del edificio de Electrowila En el barrio Calixto, en el Zaire de Electrowila Está disponible el punto de pago los fines de semana Para que puedan hacer el pago oportuno sin ningún problema El programa Reconcilies que está implementando la electrificadora de Electrowila Le ofrece a sus usuarios varias opciones como créditos y condonación de los intereses Consiste en que el usuario se ponga al día con Electrowila Por pago total de la deuda Electrowila le hace el descuento de los intereses de mora Igual existen unas modalidades de crédito que le facilitan al usuario estar al día con Electrowila Es muy importante que a la hora de realizar el pago de su factura de energía Lo haga solo en puntos de su confianza y que estén autorizados por la empresa Hemos evidenciado que muchos de nuestros clientes pagan en puntos no autorizados Y cuando nosotros vamos a hacer la suspensión Evidenciamos que el pago no ha ingresado Aunque el usuario nos muestre una factura paga Como no ha sido paga en un punto autorizado Nosotros todavía ese recaudo no lo observamos en nuestro sistema El cáncer de próstata es una de las enfermedades más peligrosas y silenciosas Que afecta al género masculino Por eso los invitamos a ver la siguiente nota La próstata es la glándula sexual del hombre encargada de producir el semen Es del tamaño de una nuez y se encuentra abajo de la vejiga de la orina Rodeando a la uretra A diferencia de otro tipo de cáncer, el de próstata se caracteriza por evolucionar de forma muy lenta Y el grave problema es que se confunde con el crecimiento normal de la próstata La próstata es un órgano que está localizado exactamente bajo la vejiga Y cuya función fundamental es producir un líquido que se llama líquido prostático Que junto con el líquido seminal y los espermatozoides forma el llamado semen Que es fundamental para la fecundación de la mujer Entonces la función de la próstata es producir líquido prostático Normalmente como ella está localizada exactamente debajo de la vejiga Rodeando la uretra que es por donde baja la orina de la vejiga Ella normalmente después de los 40 años empieza a crecerse Y al crecerse produce síntomas de obstrucción ¿Qué es eso? Simplemente impide la salida en forma fácil de la orina Entonces por eso el chorro que era fuerte y con el cual uno evacuaba fácilmente Empieza a hacerse más lento y empieza a sentir la necesidad de uno De empezar a pujar y hacer fuerza para poder evacuar la orina Este tipo de cáncer, de acuerdo con los expertos Presenta síntomas que tardan muchos años en manifestarse Y al no evacuarse adecuadamente la orina de la vejiga Queda en residuos de orina en la vejiga Y eso es lo que hace que la persona empiece a orinar por raticos cada rato con frecuencia Y especialmente en la noche Uno en la noche normalmente no se tiene que levantar a orinar Y entonces al no evacuarse adecuadamente la vejiga Esa orina se queda irrepresada Y entonces hace que la persona se levante en las noches a orinar Eso se llama nicturia Eso ocurre normalmente en forma normal y natural Después de los 40 años como lo decíamos ¿Qué es lo que sucede? Que el cáncer de próstata da exactamente lo mismo Y entonces confunde las personas y creen que es trastornos normales del crecimiento normal de la próstata Y a pesar de la evolución lenta de la enfermedad y la manifestación tardía de los síntomas El cáncer de próstata puede diagnosticarse mediante diferentes pruebas médicas ¿Cómo diferenciamos si la persona tiene cáncer de próstata o es un crecimiento normal de la próstata? A través de varios exámenes Primero, antígeno prostático Tenemos que hacernos antígeno prostático que es un examen, que es un marcador Que está relacionado con próstata, con alguna alteración de la próstata Inflamaciones o infecciones de la próstata o cáncer de próstata Hace que se suba el antígeno prostático Entonces tenemos que hacernos examen de antígeno prostático Después de los 45 años, por lo menos una vez al año Ojo, importante ¿Quiénes? Los que tienen antecedentes en su familia de cáncer de próstata Si su papá o sus hermanos mayores han tenido cáncer de próstata Hágase antígeno prostático y vaya al urólogo para que le haga examen Sin embargo, existen otro tipo de exámenes que pueden detectar si tienen o no cáncer de próstata Definitivamente no hay ningún otro examen que va a evitar la necesidad de meter el dedo en el ano Porque es la forma más fácil de acceder a la próstata Con el tacto rectal nosotros podemos tocar la próstata Miramos el tamaño, miramos la forma, miramos la consistencia Una próstata dura está relacionada con cáncer Entonces, normalmente acuérdense, la próstata se crece Pero ella se pone dura, entonces está relacionada con cáncer ¿Qué otros exámenes hacemos? Ecografías prostáticas, que se hace a través del recto Y la otra, definitivamente, el que hace el examen es la biopsia próstata A través de una aguja se mete uno por el periné Que es la zona que está entre el ano y los testículos Y llega uno, dirige la aguja hacia la próstata Toma una biopsia, una muestra de ahí Y ella nos va a permitir saber si la persona tiene cáncer o no Ese es el examen más específico, más exacto Para saber si la persona tiene cáncer de próstata Es importante recordar que el hombre tiene mayores posibilidades De padecer este cáncer de próstata a medida que envejece Desde el parque de Lisbord de la ciudad de Neiva nos despedimos Los esperamos la próxima semana Muchísimas gracias por habernos acompañado Esto es Corriente Alterna El programa institucional de la electrificadora de Luila Hacemos parte de tu vida llevando buena energía A tu casa, a tu trabajo o donde quiera que estés Electrificadora de Luila Siempre estamos contigo con muy buena energía A la hora que necesites en la noche o en el día Le damos un servicio de excelente calidad Somos ElectroVila, siempre dándote más ElectroVila, transmitimos buena energía